Bienvenidos a Informática Aplicada a las Ciencias Forenses. Yo me llamo José Manuel Gómez y hoy vamos a ver la primera parte del tema 2 de dispositivos y sistemas informáticos. Existen dos tipos de dispositivos, los dispositivos activos y los dispositivos pasivos. Los primeros se utilizan para procesar información, para hacer tareas, reciben instrucciones y las realizan. Los segundos son los dispositivos pasivos o de entrada y salida, los cuales son meros receptáculos de información o emisores de información. Por ejemplo, el teclado sería un dispositivo pasivo, la impresora también, una pantalla de televisión igual, una webcam, un ratón y los dispositivos de almacenamiento como son los discos duros. Las memorias SD y los pen USB. Todos estos son dispositivos pasivos, que no procesan información. No obstante, cada vez más dispositivos como los Smart TV, los televisores inteligentes, las lavadoras inteligentes, las neveras inteligentes, los electrodomésticos inteligentes en general, pues son cada vez más programables y que pueden hacer cada vez más cosas y eso puede que en un futuro no sean de interés para la informática forense. Nosotros, sin embargo, en este curso nos vamos a centrar en los dispositivos activos, porque son aquellos con los cuales podemos realizar algún delito informático y, por supuesto, los discos duros, que es donde podemos guardar pruebas de dichos delitos. Por lo tanto, lo que nos interesan son dispositivos que sean capaces de procesar o almacenar información programables y que puedan actuar con otros sistemas de información. ¿Por qué nos interesan estos dispositivos? Pues porque se utilizan para cometer un crimen informático o para almacenar pruebas de distintos crímenes. Son dispositivos versátiles que se pueden utilizar para muchas cosas y una de ellas puede ser un uso ilegal o para cometer un delito. Se pueden utilizar para interactuar con otros sistemas y provocar que esos sistemas funcionen mal o robarles información. Podemos utilizarlos para almacenar información ilegal como imágenes de pedofilia. Podemos interactuar con internet y producir acosos o fomentar la violencia o hacer difamaciones a terceras personas. También podemos realizar ataques a otros sistemas. Pueden contener virus, pueden contener troyanos, malware y otro tipo de software malicioso. También pueden romper protecciones de sistemas de protección y espiar comunicaciones o incluso robar la conexión del vecino de la Wi-Fi, por poner un montón de ejemplos. ¿Y qué es un sistema informático? Pues un sistema informático es un sistema que se utiliza para almacenar, procesar y compartir información. Y se compone de partes interconectadas de software y hardware. El hardware es todo aquello que es palpable, que podemos tocar, que si desmontáramos un ordenador podríamos manosear. Y normalmente son las unidades de procesamiento que se encargan de realizar las acciones que un ordenador necesita hacer, las instrucciones. Los dispositivos de entrada y salida, que son dispositivos para dar información al ordenador o recibir información desde el ordenador. Después tenemos las redes de comunicación y los periféricos. Las redes de comunicación nos permitirán conectarnos con otras máquinas y los periféricos con otros dispositivos. Por ejemplo, un dispositivo periférico muy conocido son las tarjetas gráficas, que son las que conectan con la pantalla del ordenador. Por otra parte, tenemos las unidades de almacenamiento, que son las memorias o los discos duros, los CDs, etc. El software serían las instrucciones que un ordenador o un sistema informático recibe. Estas instrucciones se ejecutan y haciendo uso del hardware disponible, pues realizan ciertas acciones. En el mundo de la cocina, pues el software serían las recetas y el hardware sería tanto el cocinero, que haría el papel de unidad de control o unidad de procesamiento, y una serie de herramientas, de dispositivos, de utensilios de cocina en este caso, y alimentos, que permitirían realizar las instrucciones que ponen en esas recetas de cocina. La única diferencia es que en las recetas de cocina se permite la ambigüedad y se permite, pues un poco, un lenguaje más flexible. En los lenguajes de programación, el lenguaje tiene que ser muy, muy preciso y determinista. Es decir, que no hayan una misma palabra que signifique dos cosas. Un ejemplo de un sistema informático sería el típico ordenador personal que tenemos todos hoy en día, y en el cual consiste entre una unidad de procesamiento que está en la placa, o en la placa principal, o la placa base, placa madre, que es el que ejecuta las instrucciones que tiene programadas. Después tendríamos las unidades de almacenamiento, que sería el disco duro, o la memoria, que es una unidad de almacenamiento temporal, que dura, la información dura mientras la fuente de alimentación alimenta esa memoria. Y por supuesto tenemos los dispositivos de salida, como los monitores, los altavoces, o los dispositivos de entrada, como es el teclado o el ratón, o por ejemplo una webcam, un micrófono, etc. También, para conectarnos a Internet, necesitamos una tarjeta de red, que a su vez se conectaría a un router para poder conectarse a la red de redes, que es Internet. Un sistema informático un poquito más complicado sería Internet, donde un montón de ordenadores se van conectando a través de una serie de nodos que nos permiten esa interconexión. Y podemos conectar de un ordenador a otro, de un ordenador a un servidor, o de un ordenador, por ejemplo, a una impresora o a un escáner. Todo un sistema informático se puede complicar combinando sistemas. Por ejemplo, tenemos una red local, donde tenemos varios ordenadores, podemos tener servidores web en esta red local o en Internet, podemos tener terminales tontos, en que no hagan nada más que ejecutar cosas que están en los servidores, podemos tener dispositivos móviles, podemos tener ordenadores personales, conectados de diferente forma con Internet, o incluso dentro de Internet, crear una red amplia o WAN, que es, utilizando Internet, hacer como tener una especie de red que solo veríamos nosotros, pero que estaría dispersa y utilizaría los recursos de Internet. Y con esto terminamos la primera parte del tema 2 de dispositivos y sistemas informáticos. Te animo a seguir viendo los vídeos con la segunda parte de este tema.